El presidente de la Asociación de Comerciantes de la Proza de Abastos, Emilio González, presentaba esta mañana, acompañado por la directora serial de Comercio, María Nava, y el delegado de la Asunta, Rogelio Martínez, la campaña Chea de Vida. Una iniciativa que surge gracias a la subvención que la Asunta ha concedido a este espacio para mejorar su imagen y las condiciones de trabajo de los comerciantes. Se instalarán setas de calefacción, se cuidará la estética con la instalación de lonas en los comercios actualmente vacíos, y se pone en marcha su propia página web que servirá para acercarse a los consumidores, que también recibirán como regalo bolsas biodegradables, flores y caramelos. Queremos contribuir que los orensanos sientan esta plaza de abastos como propia y que contribuyan también comprando en ella, para que este emblemático mercado de Ourense perdure en el tiempo como lo ha hecho hasta la fecha. No tenemos aparcamientos ni modernas infraestructuras, pero esta plaza sigue generando negocio, generando empleo, y está llena de vida.